La violencia contra las mujeres no cesa. El año pasado fueron asesinadas 10 mujeres al día, según estadísticas del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en enero de este año cerró con 256 asesinatos, 55 de ellos se investigan como feminicidios. De estos, Coahuila registra 7 asesinatos de mujeres y Durango 1. Lamentablemente, las mujeres no solo ven amenazada su vida en este país, sino que día a día enfrentan obstáculos que limitan el ejercicio pleno de sus derechos y su desarrollo como personas. Todavía existe discriminación, desigualdad, violencia y desafortunadamente, a pesar de los avances que ha habido, nos sigamos enfrentando a una brecha salarial, a dobles o triples jornadas de trabajo. En la región, colectivas y activistas feministas han desarrollado acciones encaminadas a mejorar las condiciones individuales y sociales de las mujeres. La de mayor antigüedad es la Red de Mujeres de la Laguna, quien recientemente hizo un relevo generacional y en donde expusieron los avances que han impulsado y presenciado en más de 20 años de lucha. No podemos negar los avances que ha habido. Cuando la Red nació, estábamos prácticamente desprotegidas. La violencia familiar ni siquiera se consideraba un delito. Si lo comparamos con el día de hoy, tenemos ahorita leyes favorecedoras para las mujeres como norma jurídica. No obstante, los avances siguen sin garantizar la igualdad, la justicia, la equidad, la integridad y la misma vida de las mujeres, debido a que los derechos ganados en papel no terminan de convertirse en acciones. Ante esto, el llamado es que se siga demandando un orden social más justo e igualitario, donde nos incluya a todas como parte fundamental de la dinámica social, económica y política de la sociedad. El mensaje es que no baje el nivel de exigencia, al contrario, que cada vez más mujeres exijan las 3 mil, 5 mil que van a marchar. Ojalá que todas ellas se organizaran. Es la única manera en que las instituciones del Estado trabajarían mejor. Edith González, Meganoticias.